¡Plaqueate! ¡Ya me vio, ya me vio, chancho! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Una y pasa en la nalga! ¡Buey! ¡Da Carlota! Ya ves, querías sin mi, querías sin mi, dime a ver Chancho, yo haría todo sin ti ¡No, chancho! ¿Qué tal, botlovi, Carlota? ¿Te das cuenta la diferencia? ¡Aaah! ¿Cómo que botlovi, chancho, si me tornó por todos lados? ¡Oh, pero puta! Eso es lo que acabas de hacer, le rompiste la cámara, weo ¿Estás claro que le rompí la cámara, weo? ¡Qué abuso, weo! ¡Pobrecito el chivolo!